¿Qué onda amigos? El día de hoy traigo un nuevo manga al canal llamado Un Asesino para Matar. Espero les guste, ya saben, denle like y suscríbanse para más contenido. Bueno, vamos a iniciar un nuevo manga que se llama El Asesino de Villanos o Villani to Kill, creo que se llama, sí. Y pues, vamos a ver de qué se trata el manga. La Progenia del Día Y la Progenia de la Noche Se odiaban mutuamente. El conflicto en el que han estado involucrados desde la era mitológica Fue heredado a los humanos. La lucha continúa. Incluso los villanos que se pudren en el infierno Sueñan con ascender al cielo. El más horrible y emocionante Espectáculo para el cielo Bienvenidos al espectáculo de Ralf Tenga cuidado Esfera mortal Genial, justo donde lo quería Villano rango A Villano rango A Invocador Caos Ralf el payaso Hay gente que no sabe cuál es su lugar, ¿verdad? Adiós, idiota Pino al blanco ¿Quieres probar la cabeza? Deme todo el dinero Vamos, lo vemos otro banco Es hora de irnos, vámonos Es hora de irnos, vámonos Me encanta este aroma Usaré a estos bebés para crear mi Ralflandia Llena de horror y espanto Oye, abre ¿Por qué tardaste tanto? La puerta tarda mucho en abrir, esa idiota Por cierto ¿Quién es ella? Una rehen No ¿Y ella? Es una princesa La hija del gobernador Tenemos a su esposa y a su hija Pagarán un buen rescate por ellas Dejen ir a mi hija, por favor Es solo una niña, se lo ruego Cierra la boca Jessica Ya, quédate quieto o te golpearé Oye, idiota Suéltala ¿Qué? Dije que la sueltes ¿Qué demonios haces, desgraciado? Existen dos clases de individuos con habilidades especiales Están quienes cometen kémenes impulsados por sus deseos Son los descendientes de la progenie de la noche Los llaman villanos Vamos a casa y celebremos una parillada Sí, jefe Ralf, Ralf Pero también ¿Ya? Están aquellos que luchan contra los villanos Son aclamados por todos por defender y cuidar a las personas ¿Quién rayos es ese? No es obvio Vine a sacar la basura Ellos son los descendientes de la progenie del día Nos llaman Sykers Sykers Rango S Atacante Fuego Cassian Lee Hace un año que no nos vemos, ¿verdad, Ralph? ¿Cómo me has hecho falta, gordo asqueroso? ¿Acassian? ¿Qué hace aquí este imbécil? No seas tonto ¿Qué haces? No hagas nada, es tú Al fin estamos solos Es hora del espectáculo, ¿no crees? Maldición El resto de ustedes no sirve ni como abono Así que no dejaré a ninguno Los haré cenizas a todos Luego de lo que ha ocurrido ayer en la Quinta Avenida Sur La opinión pública es de indignación ante el uso excesivo de fuerza Por parte de un Sykers contra unos ladrones del banco Por ello, el Comité de Derechos Humanos envió una solicitud a Lampas Pidiendo castigar a Cassian Lee Sykers de alto nivel por sus actos de violencia indiscriminada Lampas serie de Washington ¿Eres un villano? Syker, rango S Maga, luz Topens, Schiller Directora Eso no es justo No puede comprarme con ellos Pues piensa en lo que hiciste Ralph escapó por culpa de tu descuido El público se puso en nuestra contra Pero fue porque esos bastardos pusieron sus manos sobre los rehenes Entonces debiste tener más cuidado La seguridad de los rehenes es la prioridad, lo sabes Estaba seguro de poder sacar los ilesos Tienes que pensar con juicio y actuar con calma Eres un Syker, compórtate como tal Y solo porque a ti algo te parezca bien, no significa que sea correcto Mira las consecuencias de lo que hiciste, no es distinto a lo que habría hecho un villano Está suspendido este nuevo aviso No te metas en más problemas La dama de hierro, tan fría como siempre ¿Cómo terminó Jeff siendo su mejor amigo? Increíble Tengo que salir de este lugar Jeff Hola Jeff, ¿qué cuentas? ¿Qué ahora? ¿Dónde estás? ¿Y la isla de Rodas? ¡Eso es en Grecia! Aeropuerto Internacional de Rodas Es hermoso, vaya, que agradable es aquí Debería agradecerle a Jeff Ahora que lo pienso, hace mucho tiempo que no lo veo Creo que desde hace unos seis meses Orfanato HC Oh, qué genial Se mueven increíble Jeff, es impresionante, ¿están vivos? Son unos muñecos Son unos muñecos Puedo hacerlos moverse con mi habilidad ¿No? ¿Es tu poder? Se mueven como si estuvieran vivos Oye, ¿vas a convertirte en Psyken? ¿Puedes acabar con los villanos y salir en la tele? Ah, no lo sé No creo que sea lo suficientemente bueno Te equivocas, eres el mejor Eso fue dos años luego de que me enviaran un orfanato en los Estados Unidos No tenía ninguna preocupación en ese entonces, ¿verdad? Extraño esos días Está tardando Ni siquiera contesta el teléfono, ¿habrá pasado algo? Gracias ¿Qué te pasó? ¿Te atacó con algún villano? No debía haberte hecho venir hasta aquí ¿De qué hablas? Eso no importa Toma esto Estás malherido, Jeff Estoy bien Este collar ¿No? Cassian, no hay tiempo para explicar Vete de aquí O también estarás en peligro No lo entiendo Resiste Voy a llamar una ambulancia ¿Quién anda ahí? No No Jeff No Jeff ¡Detente! ¡Hijo de perra! Desgraciado ¿Tú por venganza? ¿O alguien te pagó por esto? Sea cual sea la razón, no me importa Le voy a hacer cenizas Aunque sean lo último que haga Nadie es más irrespetuoso que tú Cassian Jack 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 Bastardo ¿Por qué mataste a Jeff? Solo me estaba deshaciendo de un traidor ¿De qué demonios hablas? Es verdad Jeff mató a uno de los nuestros Tenemos pruebas y un testigo Los líderes de Lampas ya lo saben Psyker Rango S Maga Hielo Lira Cassian Tú también eres sospechoso de traición Dinos exactamente de qué hablaron La última vez que hablaste con Jeff Jeff trabajó como Psyker por más de 10 años Y aún así nunca mató a nadie Ni a una persona ¿Y ustedes dicen que mató a un Psyker? Nos acompañan otros dos Psykers de alto nivel No hagas nada estúpido Eres un Psyker actual como tal Esta es tu última advertencia Si, tienes razón Soy un Psyker y debo actuar como tal Con juicio y con calma Por eso Los mataré Espada de sombra Rafa de Gélida ¿Qué esperan? El otro Psyker es un francotirador Ríndete Cassian Si te niegas a cooperar el próximo disparo irá a tu cabeza Váyanse al infierno ¡Tomen esto! ¡Fuego infernal! ¡Maldición! ¡Hasta nunca imbéciles! ¡Hijo de! No puedo morir así Todo lo que quería era vengarlo ¡No! ¿Qué demonios? ¡No está respirando! ¿Qué? ¿Está muerto? ¡Esto está mal! ¡Corran! ¡Grrr! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Caí de un acantilado Mi voz es distinta ¿Eh? Pero ¿Qué demon? ¿Soy yo? ¡Imposible! No tiene sentido ¿Por qué me veo como un chico? Debo estar soñando Sí, debe ser eso No ¡Maldición! No es un sueño ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Qué estoy? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Wanggu-Wang? ¿Estoy en Corea? Quiero saber ¿Qué está pasando? Estos recuerdos No son míos ¿De quién son? Despertaste, Cassian ¿Y quién? ¿Quién anda ahí? ¿Ah? Mi nombre es Moros Soy un espíritu poderoso De tiempos ancestrales ¿Ah? ¿Qué cosa eres? ¿Saliste del collar? Yo soy Moros No soy una cosa Pero eso no importa Debes tener muchas preguntas ¿Quieres respuestas? Entonces, si entendí bien ¿Tú me devolviste la vida? ¿Cuántas veces tengo que repetir? No es que no me entiendas Hablas muy buen coreano Claro, yo vivía en este país Antes de que me adoptaran ¡Ah! ¡Maldición! ¿Morí y resucité? Eso no tiene sentido Jeff me entregó a ti Lo hizo para protegerte ¿Ah? ¿Para protegerme? Entonces, lo que Jeff dijo en rodas ¿Qué es lo que Jeff buscaba? Recuerdo que era algún tipo de espada Mark, la espada de la aniquilación Es un arma antigua Creada hace mucho tiempo Durante la guerra mítica ¿Y cómo puedes saber de su existencia? ¿Eso no fue hace mucho tiempo? Ya te lo dije Soy un espíritu muy poderoso y antiguo ¡Tonterías! No sabes de estas cosas Escucha y atiende ¿Qué razones podría tener para confiar en ti? Hubo que sacrificar la mitad de mi poder para revivirte ¿Sacrificar? Eso tampoco lo creo Corrupto héroe Kassian y su dinero de sangre El Psyker de alto nivel, Kassian Lee Estaba recibiendo sobornos de las fuerzas del mal A cambio de favores Lampas Logró encontrar evidencia de esto Y lo llevó a cabo una operación para detenerlo Una organización Denunció Anunció que esta operación secreta Eliminó al Psyker corrupto Psyker de alto nivel, Jeff Perdió la vida en la operación Para eliminar al traidor Kassian Personas de todo el mundo Lloran la pared de Malek El hombre de verdad ¿Qué es esto? ¿Dicen que yo maté a Jeff? ¿Qué son estas mentiras? Yo nunca lo habría hecho ¡No! ¡Lampas, malditos bastardos! ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Soy inocente Me involucraron Y hicieron que pareciera que yo maté a Jeff ¡Cálmate, Kassian! Tú estás ¿Qué está pasando? ¿No? Pero ¿Quién? ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué tardará tanto? Deja de quejarte Llegará pronto Miren cómo corre Gordo patético Tú lo has dicho ¿Pudiste revisar? Ah, sí Pero no había nadie en el baño ¿Nadie? ¿Estás seguro? Sí ¿Y la policía? ¿Había alguna ambulancia? No había nadie ¿Qué? ¿No dijiste que había muerto? Dijiste que no estaba respirando ¡Imbécil! No es posible Estoy seguro de que no respiraba Puedes irte Está bien Entonces ¿Me asusté por una estupidez? ¿Todo es tu culpa? Basta Debemos agradecer que ese perdidor no muriera ¿Y qué quieres hacer con él? ¿Tú qué crees? Vamos a molestarlo otra vez Ah Así que decidiste subir y esconderte aquí, ¿eh? Buena idea, Cassian Basta de tonterías Ya dime ¿Por qué me convertí en un villano? Qué mal genio Se supone que morirías Pero tu resurrección alteró el curso del destino El Gangu de verdad iba a renacer como un villano Un villano con el potencial de causar el fin del mundo además Espera ¿El fin del mundo? Entonces, al ser traído de vuelta a la vida ¿Ese estúpido destino ahora es mío? Así es Yo era un Psyker de alto nivel ¿Y ahora soy un villano? ¿Uno capaz de causar destrucción en masa? ¡Maldición! ¿Por qué? ¿Por qué demonios me trajiste de vuelta? Cassian, controla tus emociones ¡Cállate! ¿Qué? Como sabes, los villanos no escuchan razones Los impulsan deseos poderosos Estoy seguro de que puedes sentirlo El deseo maligno de lo profundo de tu mente Por ahora, puedo controlarlo Pero entre más crezca tu ira Más difícil será contenerlo Y cuando eso pase ¡Ya basta! Soy un villano Entonces yo... Debes seguir viviendo Es lo que Jeff diría en este momento ¿Qué? Antes de volver a verte Jeff dijo que lamentaba haberte arrastrado a esto Sabía que su muerte estaba cerca Pero se negó a huir de ida En lugar de eso Renunció a su última oportunidad por ti No permitas que su sacrificio sea en vano No Cassian Estás calmado Bien hecho Sigue así No me des órdenes, maldición Entonces haz lo que se te dé la gana Si no te importa perder tu forma humana Está bien, lo haré Oye Tengo un nombre Soy Moros, el Espíritu Poderoso ¿Qué cosa eres? Y ya para con esa mierda de Espíritu Poderoso ¿De verdad quieres saberlo? Por eso lo pregunto Si eres capaz de revivir a una persona Pronto lo descubrirás Cuando encontremos la espada de la aniquilación ¿Otra vez con eso? Esa tal espada No, la espada de la aniquilación ¿Tiene que ver con la muerte de Jeff? Sí, tengo la certeza Oye, perdedor Miren nada más Está vivo Vaya, es muy apuesto Dios mío, es más apuesto en persona Aprendiz de Saiker Saiker, rango indeterminado Atacante, fuego U-chan-kim Daegun-li, xion-bai Hola, xion-bai ¿Qué pasa? Ah, eso ¿Eh? Te llamaré después Estos chicos Descuida, los demás no pueden verme ¿Qué demonios, bastardo? No hiciste un buen susto en el baño ¿Lo sabías? Kangoo ¿Sabes cómo es el ritual? No te despiertas Y vuelves con nosotros ¿Qué haces escondido en la azotea? ¿Ya terminaron? Hoy no estoy de ánimo para esto Golpear a niños no es mi estilo Pero por ustedes haré una excepción Kassian Incluso en su forma humana Los villanos son mucho más fuertes Que un humano normal Si no controlas tu poder Ya lo sé ¿Qué haces? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué te pasa, fenómeno? ¿No? ¿Qué diablos estás mirando? ¿Qué diablos estás mirando? ¿No? ¿Qué diablos acaba de hacer ese perdedor? ¡Hijo de! ¡Voy a matarte, desgraciado! ¡Hijo de! 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 ¿Qué? ¿El gato te comió la lengua? ¡Ja! ¿Va culpa? ¿Qué es eso? Tienes que estar bromeando ¿Tú actuando como un chico rudo? ¡Maldito perdedor! ¿Te sientes muy rudo Por haber vencido a esos dos debiluchos? Veo que no Voy a tener que darte una lección Mi puño será el maestro ¿Qué? ¿Ahora sientes culpa? ¡No! ¡Vete al infierno, bastardo! No creo que se te vaya a grabar la lección Si me contengo ¿No lo crees? ¿No crees que ya fue suficiente? ¿U-Chang? ¿Quién eres? Esto no te incumbe No es un contrincante de tu nivel ¿Qué punto tiene Dalio una golpiza? ¿Qué? ¿Que no soy a su nivel? ¿U-Chang cree que soy más débil Que este perdedor? ¡Bastardo! ¡Ya basta! ¡Es rápido! ¡Gasian! Es un Psyker Es muy peligroso Que lo enfrentes en tu forma humana ¿Y qué? ¡Maldición! ¿Este tipo ¿Es un Psyker? Detengamos esto Nada bueno saldrá De que nos peleemos ¿Qué? Tu cara está sangrando ¿Él solo contra esos 3? ¿Quién es de este tipo? Café PC ¿Exceso de negado? ¿Eliminaron a mi usuario de la red? Ya me lo esperaba Pero Es un fastidio Moros ¿Cómo supiste que ese tipo era un Psyker? ¿Te refieres al de pelo rosado Que vimos hace un momento? Cuando te tocó Pude sentir su poder Eso es muy útil No puedo hacer mucho más Con mi análisis de poder Puedo descubrir más ¿Análisis de poder? ¿Cómo puedes hacer eso? Porque soy un espíritu poderoso Tengo hambre por el conocimiento Dicho esto ¿Quisieras transformarte en tu forma de vitano? De esa manera Podré analizar tus habilidades con más detalle Será información útil Parece que no te interesa Nah, la verdad no Pero lo haré Porque en este momento El poder de un villano es todo lo que tengo ¿Qué debo hacer? Los villanos derivan del hecho De no poder controlar los 5 deseos Y las 7 emociones Eso suena complicado En tu caso Parece que la ira Es lo que te hace transformarte en vitano La ira ¡Bastardos de lampas! ¡Los voy a matar! ¿Qué estás haciendo? Me dijiste que me enojara Así no funciona Tenías que imaginar la ira en tu mente Debiste haberme lo explicado Este villano se hace llamar Blaster Le gusta detonar bombas Y mirar las explosiones Está completamente loco Escuché que se infiltró en Corea hace dos días Lo vieron en Gadam esta mañana ¿Ha causado 102 muertes y heridos? Ha estado ocupado No es muy bueno en combate cuerpo a cuerpo Pero es muy bueno con las bombas Lo cual es un fastidio Ya mencioné que está muy loco Completamente desquiciado Nuestro deber es acabar con los villanos No puede encontrar sus deseos o emociones Son criminales y un peligro para la sociedad Debemos encontrarlos a todos y eliminarlos Antes de que causen problemas Te pones muy serio cuando hablas de villanos ¿Te habías dado cuenta? Los Psykers pelean contra los villanos en el nombre de la justicia Ese es nuestro deber, ¿no? Yo soy el Psyker que peleó contra los villanos Tú, aprendiz, eres mi asistente Estos son los resultados de tu análisis de poder Ganggu 1, Vitano Puede causar el fin del mundo Oscuridad Desencadenante e ira Habilidades Cuchilla de sombras Regeneración Puntos de magia 3 Parece un videojuego Cuchilla de sombras Regeneración Ya puedes usar esas habilidades Mira como la herida en tu rostro está sanando ¿De verdad? Así que si pierdo un brazo o una pierna ¿Puedo regenerarlos? Supongo que depende de tus puntos de magia ¿Habilidad oculta? ¿Qué es eso? Tu habilidad oculta no se ha activado Lo hará cuando subas el nivel Espera, ¿solo tengo 300 puntos de magia? Cuando era un Psyker tenía más de 1500 ¿No dijiste que tenía el potencial de causar el fin del mundo? Soy muy... Sí, por eso dije potencial ¿Acaso los humanos no dicen sin dolor no hay gloria? Así que si no te esfuerzas todo ese potencial se irá a la basura Este análisis de poder ¿Puedes usarlo con otras personas? Por supuesto Pero debo advertirte que solo puedo usar tres veces al día ¿Qué pasa si lo usas más de tres veces? Ya lo intenté con Jeff Hará que me sobrecargue y quedaré inconsciente por mediodía ¿Mediodía? Mmm... Probemos tu habilidad principal ¿Cómo lo hago? ¿Ve tú el nombre de la habilidad como en un anime? Visualiza una cuchilla de sombras en tu mente y... ¿Algo así? ¿Qué? Vaya, funcionó Salió de las sombras Es tangible Es una sombra pero se siente como una espada real Creí que le tomaría un día completo poder usar esa habilidad Pero pudo controlarla sin problemas ¿Es este el potencial que Jeff vio en él? Es sólido, ¿también puede usarlo como escudo? Los villanos pueden crear sus propias armas y atuendos Eso ya lo sabía No es algo urgente, así que... Con esto bastará Veo que la moda no es uno de tus talentos ¡Cállate! ¿A dónde vas? Está oscureciendo Voy a casa Gangu tiene una familia Sus padres no están Pero vive con su hermana Entonces, ¿vas a visitarla? Debo hacerlo Puede que Gangu estuviera destinado a ser un archivitano Pero quería mucho su hermana ¿Te sientes culpable? Por supuesto ¿No dijiste que murió por mi culpa? ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ay no! ¡Un villano! ¡Está en las noticias! ¡Está en todas las redes sociales! ¡Ah! El villano atrapó a una madre con su hijo ¿Vamos, rellenes? ¿No? ¡Kassian, espera! Este es un villano, no un matón de escuela Los villanos son más poderosos que los humanos Entonces me transformaré en un villano Tú fuiste un Psyker antes, así que debes saberlo Está muy mal visto que los villanos se ataquen entre ellos A menos que tengas una buena razón para hacerlo Como viejos rencores o asuntos pendientes Ahora que eres un villano No te conviene andar por ahí metiéndote con otros villanos Podrías terminar ganándote muchos enemigos Antes de ni siquiera tener la oportunidad de vengarte de Lampas ¡Ah! Y así sea ¿Ah? ¡Kassian! Si estás haciendo esto porque eras un Psyker Eso no tiene nada que ver Tienen rehenes Una madre y su hijo Están en peligro Y mirar al otro lado No es mi estilo Es muy temperamental Y la gente cree que está fuera de control Pero Kassian tiene un alma gentil Y un gran corazón Por eso confío en él Lo escogí a Jeff Y Jeff escogió a Kassian Bueno Si tú insistes Jeff Kassian Transformate Tienes todo mi apoyo Por favor No hagas esto Ya, ya Calma No lloren Solo quiero que nos divirtamos un poco Las lágrimas sobran Digan Whisky Muéstenme una linda sonrisa Como la mía Virano Rango C Incendiario Fuego Blaster Es verdad que me confié Pero aún así Ahora que lo pienso Ni siquiera conozco su nombre Si, aquí U-chan Lo siento, cariño Estoy trabajando Te compensaré Por el tiempo perdido, si Te lo juro por mi vida Te damos después Te amo Fue al baño Pero ya regresó John Bay El deber llama ¿Qué? Blaster Está en la ciudad ¿Alguna vez habías visto tal cosa? Puedos artificiales Formando limo y no Sus arco iris En la negruda de la noche No Oh no ¿Nunca has visto ese espectáculo? Eso es una tragedia Pero no estés triste, pequeñín Porque hoy te voy a mostrar Algo aún más deslumbrante Verás el cuerpo y la sangre De tu propia madre Desintegrándose junto Con los juegos artificiales ¡Qué maravilla! No, qué emoción Qué espectáculo No puedo esperar Ahora, qué tal si empezamos Por sus brazos Y luego sus piernas Pero queremos su cabeza Como un recuerdo Así que Su torso será lo último que Parece que tenemos una visita ¡Qué bien! No tengas miedo Ven a jugar Encantado Y los rehenes Ambos están bien Cassian Cuidado ¿Una explosión? ¿Dónde está la policía? ¿Y los saikers? Jejeje Olvidaste tocar No sé quién demonios era Pero a nadie le gustan Los aguafiestas Podría haberlo recibido Con un gran espectáculo Pirotécnico Qué lástima que ahora esté muerto Pero eso no importa Voy a divertirme Con la atracción principal Oh, nada de eso No cometeré el mismo error Dos veces, imbécil Hijo de Más 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 Cassian Cassian ¿Puedes escucharme? Maldición ¿Pero quién me...? ¿Qué hice? Perdiste el control Por un momento Te dejaste llevar por la ira Y te perdiste Si no hubieras recuperado el juicio Te habrías convertido completamente En un villano Consumido por tus deseos Cállate Maldición ¿Te sientes bien? Esa explosión Estoy bien Debo revisar Cómo están los rehenes Sí, la mujer y su hijo Están bien La investigación está en curso Pero parece que se trataba De una pelea entre villanos Por el territorio Aunque entrevistamos a los testigos No hemos podido identificar Al otro villano No creo que lo tengamos En los registros Uno de los rehenes Era un niño Nuestro deber Es acabar con los villanos Escuché que un villano Fue el que salvó a los rehenes Ah, sí Yo también escuché ese cuento Pero Varios testigos Están diciendo eso Perdón por entrometerme Pero Lo que acaban de decir ¿Quién? Escuchan Revisa las cámaras de vigilancia En el primer piso Bajaré un momento Sí No, no nos mates Te lo ruego, por favor ¿Te duele algo? Sin tu ayuda ¿Perdere el juicio Como ese bitano? Así es De verdad Soy un bitano ¿Quién es? La hermana de Ganggu Dice que la cena ya está lista Así que debería ir a casa ¿Vas a ir a la casa de Ganggu? Oficina No ¿Quién rayos es de este tipo? Todos ven lo que veo ¿Verdad? Desde el ángulo En el que se vea Parece que ese maldito Está salvando a los rehenes Esto tiene que ser una broma Calienta la sopa y el arroz Antes de comer Disfruten el refrigerador Hoy quise hacer algo elegante Disfrútalo Yuri La hermana más linda del mundo Llegaste tarde Cassian Lo siento No vi la hora No hay cena Si no llegas a tiempo Chef Que ella no te vea Comiéndote eso Está bueno Hace mucho tiempo Que nadie preparaba Una comida para mí Pero gracias por la comida Y bueno ahora si Yo creo que lo va a dejar por aquí Y pues nos tocaría El capítulo 8 Y eso es todo por ahora Bye